Ya se van los pastores a la Extremadura Ya se van los pastores a la Extremadura Ya se queda la tierra triste y oscura Ya se queda la tierra triste y oscura Ya se van los pastores, ya se van marchando Ya se van los pastores, ya se van marchando Más de cuatro zagalas quedan llorando 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 Más de cuatro zagalas quedan llorando